Hoy vamos a estar hablando sobre las soluciones de storage o de almacenamiento a gran escala que contamos en Dauwa. Vamos a ver un poquito los distintos esquemas de implementación. Vamos a poder, sí. Los distintos esquemas de implementación para poder saber qué equipos tenemos que combinar entre grabadores, storage, y quizás también otro tipo de servidores, según sea la necesidad por la cantidad de recursos o de clientes que tengamos, o los requerimientos de almacenamiento. Vamos a ver los equipos que contamos en Dauwa. Hoy en día, por lo pronto, solamente tenemos soluciones de storage en Dauwa. Vamos a ver unas características y funciones más a detalle de cada uno de los servicios y funciones de diagnóstico que tienen estos storage, que son muy interesantes. Y finalmente, vamos a hablar un poquito de uno de nuestros partners para el tema de los discos de almacenamiento que trabajamos más comúnmente, que son de Western Digital de Leña Purple. Dentro de los requerimientos y características que más destacan este tipo de sistemas, por un lado, es la versatilidad que necesitamos a la hora de poder integrar soluciones de gran capacidad de almacenamiento con sistemas ya existentes. Esto lo resolvemos básicamente con grabadores que tengan la capacidad de poder decodificar muchos canales y así centralizar la decodificación de distintos grabadores que tengamos quizás analógicos o también de red distribuidos en todo un establecimiento. Y una vez que lo podamos concentrar en un super NVR, por decir de alguna manera, una vez que podamos concentrar toda esta grabación en un solo equipo, que tenga características de storage, ya vamos a ver cuáles. De ahí es que vamos a poder gestionar de manera mucho más inteligente esta capacidad de transferir video a otro sistema de almacenamiento y también poder acceder desde plataformas, distintas plataformas clientes, ya sea de software local o de acceso remoto. También es muy importante, bueno, así como dice el título de la presentación, la gran capacidad de almacenamiento que tenemos que poder cumplir, como habrán visto en un nuevo requerimiento que surgió más o menos a mediados del año pasado, donde la AFIP nos requiere para los depósitos ficales que tengan que almacenar durante 30 días en un equipo online, o sea que podamos acceder de manera instantánea, y hasta 5 años de almacenamiento de las mismas cámaras en una disposición que puede ser ya sea directa o almacenada en discos para volver a cargarlos en algún sistema y reproducirlos según a pedido, digamos, de la AFIP, obviamente. Y dentro de estos requerimientos vamos a ver que además de 5 años de grabación, las características que tiene que tener este video no son de muy alta calidad, sino que piden que sea en D1 y a 10 cuadros por segundo, lo que nos favorece un poquito a la hora de dimensionar y tener que invertir en un storage. Pero, sí, de todas maneras, ya si estamos superando quizás los 30 canales, si hacemos la cuenta, multiplicamos los 30 canales por esas características y los 5 años de grabación, se nos estira mucho los terabytes que necesitamos para poder almacenar todo. Luego, en cuanto a la escalabilidad del sistema, por lo general necesitamos que nuestro sistema, a la hora de poder incorporar más cámaras, ya sea a esta nueva resolución de cámaras en depósitos fiscales o bien en cualquier otro tipo de sistema, necesitamos que estos equipos se puedan dimensionar de tal manera que luego le podamos agregar más discos o directamente conectarle otros cajones de discos de storage, ya sean de serie o de red. Y, finalmente, dada la naturaleza de estos equipos de ser muy críticos, o sea, en el sentido que tenemos demasiada información concentrada en un solo dispositivo, vamos a necesitar que tenga determinadas características que nos den una mayor tolerancia a fallas del sistema general. Esto lo vamos a ver que lo logramos simplemente cumpliendo con fuentes de redundancia o también placas de redundancia para el caso de que se caiga algún enlace de la red. Vamos a ver ahora algunas de las topologías más comunes, yendo de lo más básico hasta algo un poquito más complejo. Acá, como vemos, en este esquema tenemos unas cámaras que van a representar todo un sistema de cámaras, que puede ser una cantidad de canales, en este caso vamos a suponer que tenemos hasta 30 canales. A través de switches tenemos conectadas una central de monitoreo con software y los operadores. En la parte superior tenemos la conexión a internet con todas las aplicaciones móviles. Y a la izquierda la parte de la grabación, que en este caso sería un NBR. Si bien el dibujo es de un NBR de gran capacidad, podemos suponer que es uno pequeño de 30 canales. Luego, en caso de que nosotros querramos ampliar en capacidad de canales, vamos a necesitar, sí, otro grabador que no nos va a dar mayor capacidad en tiempo de grabación, ya que le vamos a estar cargando más canales, y vamos a necesitarlo sí o sí para poder decodificar mayor cantidad de canales. Si suponemos que los grabadores son de 30 canales, 32 o de 64, acá ya vamos a estar duplicando la cantidad de cámaras que teníamos en el sistema. Acá vemos que además, si agregamos otro grabador, estamos duplicando la cantidad de canales que representamos en el cuadro de arriba a la izquierda con estrellitas, como para hacerlo bien cualitativo. Y gracias a que tenemos más servidores o NBRs, o sea que están distribuidos los equipos y no es uno solo gigante, vamos a poder acceder con mayor cantidad de clientes, ya sean aplicaciones móviles o de software de monitoreo remoto. Ahora bien, si lo que queremos no es ampliar en capacidad de canales, o sea de cámaras, sino en la cantidad de tiempo, nosotros vamos a necesitar, por un lado, un NBR que ahora sí debe ser un NBR con algunas funciones de storage, vamos a ver más adelante de qué modelo se trata, pero básicamente tiene que tener por lo menos la capacidad de comunicar a través de la red, vemos que tiene a la izquierda conectado un switch representado con el cuadrado celeste con flechas, y a la izquierda un storage, un pequeño esquema con un storage, al que le podemos comunicar a través de un protocolo llamado ESCASY, todo el video que queramos almacenar en este storage, y de esta manera ampliaremos la capacidad en tiempo de grabación, ya no en canales, ya que no tenemos mayor capacidad de codificación, sino que solamente ampliamos la cantidad de discos en los que vamos a estar guardando información. Otros protocolos que pueden manejar los NBR para enviar el video o también datos en caso de que haga falta son FTP, son Samba también, y tenemos otros protocolos además de ESCASY. Luego, también podemos ampliar la cantidad de canales y en simultáneo la cantidad de tiempo de grabación, utilizando unos cajones de discos que se conectan vía serie a través de un conector miniSAS al storage de red, este denominado ESCASY y en este caso vamos a ver que estamos ampliando por un lado la cantidad de canales, por la cantidad de NBR que estamos manejando, y por otro lado la cantidad de tiempo también gracias al storage de red y a su expansión en un cajón SAF. Los cajones SAF, es importante destacar, eso sí, que no se conectan a través de la red, como hacen los cajones, los storage de ESCASY, sino que se conectan a través de un cable especial que se llama, un cable SAF o miniSAS, se llama el conector, porque quizás es un poco más pequeño, son cables quizás algo costosos, pero nos aseguran una tasa de transferencia de información de hasta 6 Gbps, por segundo, que es un montón, para enviar videos, y ya vamos a ver más adelante por qué necesitamos que tenga tanto ancho de banda este cable, esta interfaz. Como vemos ahora, en este ejemplo, en comparación con el anterior, tenemos un cajón más SAF dentro de esa rama que sale del storage ESCASY, y esto nos permite hacer el cajón SAF, gracias a que tiene dos puertos en la parte posterior del equipo, uno que es de entrada y uno que es de salida. De esta manera, nos permite hacer una cascada de cajones, y multiplicar así la cantidad de discos que está viendo nuestro storage. En este caso, ahora tiene dos cajones en cascada, que es el máximo que pueda alcanzar, y estamos triplicando la cantidad de discos que ve nuestro storage para poder almacenar. Estos cajones, cabe aclarar los SAFs, que son cajones bobos, o sea que no tienen ninguna plaqueta de gestión de discos, ni de funciones de diagnóstico, ni nada por el estilo. Lo único que hacen es que el que tiene la capacidad de gestionar el almacenamiento, que es el storage ESCASY, vea que tiene en lugar de, por ejemplo, 24 discos, va a tener 48 o 72, en el caso de que tenga toda esta rama de cajones. Por otro lado, si queremos llevar al máximo la capacidad de tiempo de grabación, podemos también, en algunos storage, no en todos, tenemos dos conectores mini SAFs en la parte posterior, para armar dos ramas distintas de esta cascada de cajones, y así quintuplicar la capacidad de... en tiempo de grabación. Vamos a tomar un segundito acá para darle una mano a Johnny, que no puede activar el audio. Bueno, vamos a continuar. Finalmente, acá vemos un caso donde lo único que hemos agregado, si nos comparamos con el anterior, es la cantidad de clientes o de canales que necesitamos gestionar, ya si nos estamos yendo a un proyecto tan amplio, donde necesitamos tener, por un lado, del acceso de muchos clientes, ya sean desde computadoras o desde aplicaciones móviles, y también el manejo de muchos canales, disponemos de estos servidores que aparecieron dentro del esquema, que son los DSS. En este caso, en el esquema se ve representado el DSS 7016, que es uno de los más poderosos que disponemos nosotros. También es posible gestionar tanto la administración de los canales como los permisos como del plan de almacenamiento de los estoras a través del DSS 4004. No es que sea una función exclusiva del 7016. En cuanto a los modelos que trabajamos de grabadores de red que tienen este tipo de funciones, acá me salteé uno que también tiene funciones de ESCASY. Lo más importante acá es que el grabador tenga la capacidad de enviar por lo menos video a través de ESCASY. Nosotros tenemos un modelo anterior a este en tamaño, que es el 608, que dispone de 8 discos y puede enviar video a través de ESCASY. Es la única forma que tiene de enviar video a un estoras. Ya este modelo está mucho más orientado a centros de almacenamiento masivos, ya que tiene, por un lado, la función de poder enviar a través de la red por ESCASY, SAMO o FTP, y por otro lado también dispone ya directamente de conectores mini-SASY para la ampliación de los discos que este NVR-V ve para almacenar, digamos. Entonces, en este equipo vamos a tener una capacidad de decodificación de hasta 128 canales a 2 megapíxeles. Eso es aproximado. Saben que los NVR se manejan más por ancho de banda. Este puntualmente tiene la capacidad de codificar también en H.265. Vamos a ver de acá a un futuro muy próximo que la gran mayoría de las cámaras IP van a estar migrando a codificación en H.265 por una cuestión de practicidad, ya que comprime a la mitad de tasa de bits. Eso nos permite ahorrar un montón de ancho de banda a la hora de tener que dimensionar redes, radioenlaces, enlaces de fibra óptica, etc. Y además nos va a ahorrar un montón de dinero a la hora de tener que comprar discos rigios, ya que vamos a ocupar la mitad de espacio en los discos. Todos los grabadores que vienen con funciones de storage a partir de ahora ya vienen con H.265. Y dentro de la línea de cámaras IP habrán visto en las cámaras de agua que ya la serie 5.000, que son cámaras de gama media, disponen de este tipo de compresión. Y en un futuro muy cercano también vamos a disponer de una línea en Signus Electronics, en la línea Smart Pixel. Vamos a tener algunas cámaras de bajo costo también con H.265 para poder acercar este tipo de tecnologías a la gran mayoría de integradores, instaladores, etc. Y poder aplicarlo no solo en proyectos que requieran cámaras de gama media quizás, sino también con cámaras de bajo costo. Volviendo un poquito a este equipo, vamos a ver qué tiene. Por un lado una pequeña tapa, van a ver en la imagen que hay dos, equipos son el mismo. El de arriba tiene la tapa con el panel de video, que es un pequeño display de visualización. No tiene un fin práctico muy... no tiene mucho uso ese panel, simplemente para la visualización y poder trabar, digamos, bloquear el acceso a los discos rígidos. Si quitamos esta tapa, vemos cómo se ve en la parte de abajo que están todas las bahías donde van los discos rígidos y se pueden cambiar desde el frente con un simple... destrabando, digamos, la traba que tiene en la parte delantera y cambiando el disco para poder hacer un recambio en caso de que haya alguna falla. Estos equipos también vienen con fuente redundante. Como les había explicado anteriormente, es importante que tenga un servicio 24-7 y pueda responder frente a fallas de alimentación. Y también se puede configurar en un esquema de N más M con equipos de J-Sperr o J-Standby en el caso de que querramos tener una mayor tolerancia a fallas en nuestro sistema total. El equipo que le sigue, y este ya sería el más grande de su gama, acá quedó la descripción del anterior, pero se las cuento yo, este es un 724R de 256 canales y en el doble de ancho de banda que vimos recién, también tiene la capacidad de comprimir en H265 y a diferencia del anterior, este maneja hasta 24 discos rígidos. Las demás funciones que maneja en cuanto a la gestión de discos con el RAI, la comunicación por I-SCSI, etcétera, son las mismas que el 616. Solo que este está un poco más orientado quizás a proyectos más grandes. Luego, pasando un poquito a lo que son los storage, vamos a tener por un lado los que se llaman EBS o video storage. Los EBS son una mezcla entre NVR y un storage de gran capacidad. Básicamente sería un NVR con mucha más capacidad de discos rígidos. Hoy en día estamos trabajando dos modelos, uno es el EBS 5000, que puede codificar 128 canales, tiene 16 discos rígidos, comunicación por I-SCSI y mini-SAS, verán que es muy similar al NVR 616. La principal diferencia es que los que son netamente NVRs tienen muchas más funciones en menú para la gestión de las cámaras, de la grilla, de la grabación según horario, su protección de movimiento, configuración de las cámaras, etcétera. Y estos tienen funciones más orientadas a lo que es la gestión inteligente de las storage y la comunicación entre este equipo y otros storage que estén en la red o conectados a través de un puerto serie. Finalmente, siguiendo en la línea, tenemos el EBS 7024, que ya es un equipo muchísimo más poderoso. Tiene capacidad de codificar hasta 768 canales. El ancho de banda es de un gigabit y medio, creo. Sí, es de un gigabit y medio. El ancho de banda de cámaras de streaming IP que puede manejar. Tiene hasta 24 discos rígidos que se pueden cambiar también en Hotswap como se ve en la imagen. Este dispone de dos placas de controladoras. O sea que si en algún momento llega a fallar alguna de las placas, además de generar una alerta, va a seguir funcionando gracias a la gestión de la otra que es una especie de Hot Standby pero interno que tiene el equipo. Además, dispone de dos fuentes como todos los demás anteriores. Y ya este tiene dos conectores SAS, mini SAS, perdón, en la parte posterior para poder armar como habíamos visto antes en el esquema dos ramas de cascadas de cajones de expansión. O sea que a este le vamos a poder agregar cajones de 24 discos. Finalmente, este al tener una mayor capacidad tiene funciones de RAID más avanzadas, de clúster también de N más M en caso que querramos hacer un Hot Standby y también para la ampliación de la capacidad de los discos a través de las ramas SAS. Luego, le siguen en la familia los que son netamente Storage. Estos equipos no tienen la capacidad de codificar canales IP, sino que reciben información a través de la red, a través de iSCSI, de Zamba u otros protocolos. Comento siempre el iSCSI porque es el más utilizado, el más popular y el más eficiente para este tipo de aplicaciones. Veremos que la configuración luego es muy simple, simplemente se basa en linkear dos IP entre las Lectoras y la NBR. Y estos equipos hoy en día tenemos tres modelos en stock que estamos trabajando con muy buenos resultados. El de menor costo es el ESS-2016X, este tiene una capacidad de transferencia de información, o sea, el ancho de banda de 256 Mbps. El 31-16 lo supera un poquito en capacidad y además ya tiene dos conectores mini-saf para una ampliación más importante de la cantidad de discos que puede manejar. Y finalmente el ESS-5024 que vendría a ser el premium, digamos, de la línea de storages NAS. Este permite manejar hasta un gigabit, o sea, 1024 Mbps de tasa de transferencia. Dispone de 24 discos para el almacenamiento, todos con swap, obviamente, y ya estos equipos disponen de fuentes redundantes para la mayor tolerancia a falla. Esto lo vamos a poder identificar en el código del equipo con la R que tiene al final del código. Finalmente, pasamos a la última el último tipo de storage que son los storage serie o SAS. SAS significa Serial Attached Storage. En esta gama vamos a disponer de cuatro modelos. Hay uno que es el de más bajo costo que tiene una sola fuente, es el 2016 J, guión J. Van a ver que los códigos de los SAS y de los NAS, o sea, de los SAS con los storage de red, lo único que los diferencia es el guión J que tiene al final que nos dice que son SAS. Y finalmente la R que también se agrega al final nos dice que tiene una fuente de redundancia. En cuanto a las funcionalidades, como estos son cajones bobo de discos, o sea, que solamente hacen que los storage o los grabadores vean en su interior más discos, no tienen ninguna particularidad especial más que la cantidad de discos que se pueden conectar y mismo se van a dar cuenta que no tienen demasiada configuración ni forma de poder configurar nada, porque solamente tienen dos conectores en la parte posterior. No tienen nada más que eso. Uno para el SAS de entrada y otro para el SAS de salida en caso que querramos armar una cascada de discos. Lo más importante es destacar acá que tenemos un cajón el modelo de mayor cantidad de discos que es el de 48 discos rígidos. Fíjense que nosotros con esta capacidad vamos a poder armar una solución con un storage de red o sea un 5048 por ejemplo que si bien no lo mencioné existe en el catálogo de Dawa y ahí vamos a tener 48 discos rígidos más los dos que le podemos dos cajones 3148 que le podemos agregar en una rama SAS o sea que ahí estamos triplicando la capacidad más otros dos cajones en la otra rama SAS o sea que ahí estamos quintuplicando la capacidad y tendríamos en total 48 por 5 son 200 240 discos ¿no es cierto? 240 discos rígidos imagínense para el caso de la FIP que vamos a estar cumpliendo con la gran mayoría de los requerimientos que nos han llegado con este tipo de sistemas luego en cuanto a las características de los storage como ya les había indicado tenemos equipos con fuentes redundantes para la mayor tolerancia a fallas esto nos genera una alerta en caso de que haya algún desperfecto en alguna de las fuentes o mismo si lo tenemos para el caso de fases distintas nos van a avisar en caso de que se haya caído alguna de las fases tenemos tenemos los rodamientos de los coolers por lo general lo que más tasa de fallas tiene en este tipo de equipos son esto lo que sea mecánico nosotros para este tipo de soluciones confiamos mucho en los discos de Western Digital que en la parte mecánica son los que menor tasa de fallas que se han reportado en estos últimos tiempos así que esto recaería digamos en los sistemas de ventilación que tienen los storage que es la última pata mecánica que nos queda en estos sistemas van a ver que son muy robustos los los coolers vienen modulares al igual que las fuentes estos se pueden sacar en el hot swap en caso de que falle o escuchamos que está haciendo mucho ruido quizás alguno de los rodamientos de los coolers se pueden cambiar en caliente nosotros contamos con repuestos de esos también y nos permite tener un acá lo puse con la fila MTBF significa la tasa o el tiempo medio entre fallas Mean Time Between Failures y en este caso sería de más de 100.000 horas que lo garantiza el fabricante también para la configuración de la conexión a la red que es muy importante en estos sistemas porque vamos a estar transmitiendo absolutamente todo a través de la red en caso de que contemos con un storage un NAS o como lo mencionaba anteriormente un storage SCAFI vamos a ver que estos equipos tienen cuatro interfaces Ethernet en la parte de atrás o sea que tienen cuatro conectores y no son simplemente cuatro conectores como tiene un switch sino que son cuatro conectores que los podemos configurar como independientes eso lo vamos a dar después en el web service vamos a meternos en la vamos a meternos en la configuración de uno de los equipos así lo chusmeamos un poco que es en la práctica siempre es mucho más productiva dentro de esta configuración nosotros lo podemos poner como una interfase única o sea que podemos usarlo como si fuera un router para que una de las bocas atienda determinados servicios como por ejemplo el DHCP el email el FTP u otras configuraciones podemos usar otra de las bocas para el acceso web podemos usar otra de las bocas para que tenga acceso a un NBR y otra de las bocas para que tenga acceso a otro etc hay otra de las configuraciones entre estos puertos que es la de Fold Tolerant o Tolerancia a Fallas en este modo el dispositivo lo que hace es unificar las interfaces de red para poder comunicarse con los dispositivos externos en este caso lo que si es importante es indicar cual de las cuatro interfaces vamos a ponerle que es la maestra y cuales son las esclavas y de esta manera la primera es la que va a estar funcionando o sea el master y en caso de falla va a entrar en juego alguna de las otras y eso si todas tienen que estar configuradas en una misma LAN o sea en un mismo segmento de red lo importante a destacar acá es que el modo de Tolerancia a Fallas no nos aumenta la capacidad o la lucha de banda que estamos teniendo en los puertos otra de las configuraciones es la de Load Balance o Balance de Carga en este modo el dispositivo lo que hace es unificar las interfaces de red para conectarse con los de afuera pero en este caso todas las interfaces van a estar funcionando al mismo tiempo no van a estar amplificando el ancho de banda por cuatro como pasa con el link aggregation que es el próximo sino que lo que hace es distribuir la carga entre estas cuatro bocas que no van a ir todas conectadas a un mismo en el otro extremo a un mismo equipo sino que van a estar distribuidas en distintos puntos de la red finalmente en la agregación de enlaces lo que hace ahora sí es unificar los puertos que nosotros le indiquemos que pueden ser los cuatro o solamente dos para un lado y dos para el otro van a tener asignado una IP cada una de estas uniones lógicas de puertos y en este caso sí ya vamos a estar multiplicando el ancho de banda del total del enlace por la cantidad de puertos que unamos en esta agregación como saben cada uno de los puertos son gigalán o sea que maneja hasta 1024 megabits por segundo en este caso si usamos una agregación de enlaces con los cuatro vamos a poder lograr hasta 4 gigabits por segundo en este enlace unido o unificado lógicamente otros modos que tienen un modo de funcionamiento muy similar a la dentro de la agregación de links son sub configuraciones digamos en la agregación de links en la unificación uno de estos modos puede ser el modo round que lo que hace es enviar los datos en una secuencia determinada para poder incrementar el ancho de banda y el soporte de las funciones de balance de carga y tolerancia a fallas al mismo tiempo eso quizás se nos escapa un poquito del tema de los storage pero está bueno que sepamos que podemos hacer este tipo de configuraciones de red también como para garantizar que la información en caso de que haya alguna falla en la transmisión de algún paquete podamos tener el registro de todo este diagnóstico y finalmente también podemos configurar los puertos activos que tendremos como master y como respaldo o como LACP que es cuando hacemos la configuración del trunk acorde a la norma 802.3 AD de la IEEE y finalmente el servicio de autoadaptación que es el que nos reparte la carga cuando tenemos algún enlace que se cayó y necesitamos mantener obviamente la comunicación con los dispositivos que tengamos del otro lado del enlace este servicio lo que hará es redistribuir la tasa de información que estamos teniendo que teníamos en los cuatro enlaces entre los tres que resten por ejemplo en caso de que se haya caído uno luego veremos también que podemos configurar el tamaño de los paquetes del TCP y IP no sé si sabrán en lo que es redes en el protocolo de TCP y IP vamos a tener un dato que es el MTU que es el tamaño máximo que tiene la trama o el pedazo de información útil que tiene el paquete nosotros con esta configuración llamada JumboFrame lo que hacemos es aumentar la trama y dentro de cada paquete de TCP nosotros al tener una mayor proporción de trama de datos vamos a necesitar enviar menor cantidad de paquetes para una misma información dado que son enlaces que son bastante seguros y que se mantienen direccionales que no están cambiando de origen o de destino sino que vamos a tener un enlace entre un NVR y un storage y es constante no es una computadora que habla con una que habla con una impresora que habla con otra cosa esta configuración es bastante eficiente ya que no no es no es tan indispensable estar a ver estar enviando paquetes de confirmación de llegada por ejemplo y gracias a esto podemos aumentar el tamaño de la trama para mejorar la eficiencia en el tráfico de datos otra de las configuraciones que podemos hacer internamente en los storage es configurar discos de hotspare esto esto lo que hace básicamente en el caso de que tengamos un storage por ejemplo de 16 discos vamos a poder configurar por ejemplo 15 discos que estén funcionando y un disco número 16 que lo asignaremos como hotspare entonces en caso de que falle alguno de los 15 que tenemos activos el número 16 va a entrar en juego de manera automática para comenzar a grabar la información que debía ser destinada digamos al que falló y obviamente nos va a generar una alerta para que hagamos el cambio necesario del disco que está fallado otra de las configuraciones que suelen usarse mucho para tener redundancia de discos es el RAID para los que no lo conocen RAID significa Redundant Array of Independent Discs que significaría algo así como un arreglo de discos independientes para redundancia y lo que hacen según según el tipo de RAID vemos abajo que existen siete niveles desde el RAID 0 RAID 1 RAID 10 RAID 5 RAID 6 y RAID 60 hay también otros dos el RAID 3 y el RAID 4 pero que han caído en desuso por una cuestión de eficiencia estos son los que más se utilizan en video en video más que más que los demás para espejado o para o para unificación los que más utilizamos acá son los RAID 5 que nos permiten nos permiten tener una mayor eficiencia en la cantidad de discos que necesitamos porque por ejemplo en el RAID 1 lo que hace es básicamente duplicar la información o sea que vamos a necesitar el doble de discos y en caso de que falle cualquiera de los discos de un storage o dentro del mismo storage cualquiera de los discos del arreglo principal podemos reemplazarlo con la información del arreglo espejado en el caso de RAID 5 esto es un poquito más eficiente ya que solamente sacrificamos un 30% del espacio o sea que cada tres discos vamos a usar uno de redundancia y lo más importante a destacar es que si tenemos armado un RAID 5 o sea que tenemos un paquete de discos que funcionan como equipo por decirlo de alguna manera la información en este arreglo de discos no es secuencial o sea que no se graba en el discos 1 después en el disco 2 después en el disco 3 etcétera sino que los datos se van repartiendo de manera secuencial de a pedacitos en cada uno de los discos y también acompañando estos paquetes de datos se graban información sobre la información de redundancia entonces en caso que perdamos alguno de los discos con esta información que tenemos distribuida en todos los demás vamos a poder recuperar armando con este rompecabezas de información que tenemos distribuida entre todos los discos la información que hemos perdido en uno de los discos o sea que el RAID 5 nos permite tener la pérdida sufrir la pérdida de un disco poder reemplazarlo con uno nuevo sin perder absolutamente nada de información ¿cuál es el tema del RAID 5? en caso de que nos falle no uno sino dos discos no es que vamos a perder solamente la información de esos discos sino que vamos a perder la información de todo el arreglo de discos porque ya no vamos a poder rearmar digamos la información faltante con los pedazos que tenemos distribuidos entre los discos que quedaron eso es bueno siempre tenerlo en cuenta ya que si nos permite tener una falla de un segundo disco rígido es el RAID 60 que es una mezcla entre el RAID 0 y el RAID 6 y además junto con el RAID 6 nos permite tener un poquito de mejor velocidad de ancho de banda de acceso a los discos rígidos van a ver por lo general en los en los storage o en los NBR que son con características de storage que el ancho de banda que nos dan para el playback o sea para la revisión del video que tiene grabado son dos nos da uno para el caso de que usemos discos single o discos de grabación secuencial sin RAID y nos da otro ancho de banda para el acceso al playback que es más grande si estamos usando un RAID 5 o un RAID 6 por ejemplo eso en lo que se traduce es que vamos a poder reproducir mayor cantidad de video en el mismo tiempo o sea en simultáneo con si tenemos un RAID que si tenemos una los discos de manera secuencial luego también en la configuración de storage vamos a ver que tenemos una herramienta de diagnóstico llamada SMART viene de la sigla Self Monitoring Analysis and Reporting Technology lo que hace es hacer un diagnóstico constante de todos los discos pudiendo así a través de una estadística detectar previamente un funcionamiento anormal y así evitar que puede llegar a fallar en un futuro ese disco y podamos cambiarlo antes de sufrir una pérdida de información otra de las funciones que tiene es el MAID en este caso la versión es la 2.0 que lo que hace es desactivar discos dejarlos en un estado de hibernación para así aumentar tanto la vida útil y reducir el consumo del equipo que es algo que está más orientado quizás a sistemas de grabación de datos o sea nosotros ahora estamos dando un webinar de storage si lo queremos orientar a video esta función no es muy práctica o sea porque vamos a tener grabación continua y no es algo bueno estar prendiendo y apagando los discos de manera constante cuando estamos grabando video ya que ahí ya no va a reducir la vida útil sino que no va a favorecer al funcionamiento del disco rígido esta función bueno acá les iba a contar un poquito sobre los discos rígidos que tenemos en la línea de Western Digital Purple están especialmente diseñados por una tecnología que tiene para la escritura en el disco llamada All Frame y lo que hace es reducir en el video los errores en pixelización y debidas a interrupciones típicas que pueden que se suelen encontrar en en otros en otras marcas de discos rígidos que no están orientadas a video lo más importante a destacar es que nos garantizan hasta un millón de horas de de uso sin fallas y una garantía de hasta tres años con reposición directa en caso que haga falta para complementar ya la parte de los enlaces en Signus Electronics tenemos unos switches de core que son de muy alta capacidad de transferencia con puertos de red son modulares pueden venir con puertos de red o también con puertos de fibra óptica y finalmente muy importante también siempre tener un sistema de backup para la alimentación de los equipos imagínense que estos son equipos que necesitan estar grabando continuamente y no podemos arriesgarnos a que tengan una falla en la alimentación es por eso que siempre todo sistema ya sea de videovigilancia también quizás hay algunos que no son tan críticos pero en uno de almacenamiento sí es necesario tener este tipo de UPS que están orientadas a equipos de alto consumo como puede ser un storage este en particular tiene un sistema de doble conversión o sea que en caso de que esté funcionando almacena la carga en la batería no es solamente cuando está sin carga sino que carga también en su uso lo que aumenta la vía útil de la batería y tiene unas ciertas protecciones contra sobretensiones descargas eléctricas que también nos hacen al sistema con una tolerancia a falla mucho mayor bueno ahora vamos a pasar a compartir la ventana del del navegador donde tengo donde tengo abierto la la página del del storage vamos a entrar 060 vamos a entrar a al web service de uno de los storage que tengo conectados acá en red aplicación trate explorer ahí va confirmenme por favor que que se ve la ventana del storage tiene que ver una franja celeste que dice storage y el logo de agua excelente bueno acá primero para ingresar vamos a usar las credenciales que vienen por default que son el usuario admin y la contraseña es 16 veces 8 es como la de los grabadores pero el doble básicamente no tiene mucha imaginación para ver las claves en esta primera el modelo al que estamos entrando es un SS 50 24 la S al final del código significa que tiene una sola placa de control y la R es que tiene dos fuentes de alimentación acá abajo vemos todos los servicios o protocolos de transferencia que dispone en este caso podemos trabajar con ISCASY NFS FTP Samba AFP y HTTP a los demás por lo general está más orientado a lo que es datos en video se trabaja principalmente y ISCASY pero bueno en caso de que algún requerimiento se los indique ya que son equipos muy específicos también podemos usar cualquiera de los otros protocolos dentro de esta primera pestaña de configuración del sistema vamos a ver por un lado los datos del sistema vamos a poder configurar el reloj el nombre y alguna posición geográfica o dentro de un establecimiento que es simplemente para información de nuestra podemos gestionar distintos usuarios vamos a tener en esta pestaña que dice guide un paso a paso para armar un RAID en caso que lo que lo necesitemos una especie de wizard para la configuración acá tenemos una pestaña que nos da un diagnóstico de todos los módulos que tenemos conectados en el en el storage verán que tenemos tres módulos de ventiladores módulos de lectura de temperatura y los que están midiendo el voltaje de de cada una de las de las placas de cada una de las salidas de la fuente en este caso vemos que está todo ok y no hay ninguna falla luego tendremos una pestaña donde nos indicará la performance o sea el consumo de datos que tiene el equipo para poder evaluar en caso de que estemos sobre exigiendo con el ancho de banda y podemos ver la parte del cpu que tiene cuatro núcleos en este caso verán que el consumo es nada o sea lo que está trabajando ahora es lo que yo estoy ingresando en el web service porque no tienen nada conectado el equipo también podremos ver que memoria está consumiendo el consumo en cada una de las interfaces de red vemos acá que tiene cuatro y el de arriba es el general que llega como ven a la derecha de este gráfico hasta los cuatro gigas en caso de que hagamos una unión una agregación entre los cuatro links y finalmente en caso de que tenga no sería este conectados cajones nos va a aparecer acá la información de cada uno de los case o cajones finalmente acá podremos grabarle firmware nuevos en caso que dispongamos de alguna actualización y finalmente apagarlo o acceder a la versión de los servicios acá dicen módulos pero son módulos de software o sea de los servicios que consta el storage por acá van a ver que está ISCASY RAID servicio web ZAMBA tenemos el MAID 2.0 que habíamos comentado anteriormente que no nos va a ser muy útil en video luego en la pestaña de network o de red vamos a poder configurarle por supuesto la IP al equipo ahora ven que estoy colgado en la A en el segmento 0 el equipo está en la 60 no hay mucho más para visualizar en esta ventana ya en la de discos vamos a tener información de los 24 slots de discos que tiene el storage en este caso no tenemos ninguno conectado pero verán que nos indica por un lado la capacidad el estado lo que estamos utilizando o sea lo que tenemos grabado la capacidad de calle de prelectura y finalmente los servicios que le hayamos asignado para la gestión de los discos verán acá aparece nuevamente el tema del MAID para ahorrar energía y por otro lado no tenerlo funcionando de manera constante también en caso de que tengamos cajones otros cajones conectados a este storage podremos visualizarlos a través de esta pestaña que arriba dice host información adicional sobre los modelos de discos velocidad vueltas por minuto swing work etc y en esta pestaña de smart es la que nos hace este diagnóstico inteligente que les comenté anteriormente que nos permite hacer una estadística de de los errores de lectura de reacomodamiento de información de la lectura por redundancia cíclica y demás cuestiones ya más técnicas del estado y la salud de los discos rígidos en esta otra pestaña nos permitirá armar un RAID ya sin seguir el wizard que habíamos visto anteriormente sino más a medida en caso de que tengamos un poco más de experiencia veremos que podemos indicarle los discos que van a ser van a formar parte de ese arreglo o sea de esa agrupación lógica nos va a indicar el tamaño total que nos queda disponible porque recuerden que el RAID sacrifica una parte del tamaño de los discos de la capacidad y finalmente nos dirá que dispositivos y el nombre que le ponemos a este pool o grupo de discos acá tendremos el pool o sea las agrupaciones lógicas que podemos hacer de discos que después usaremos en el RAID y el volumen lógico que tenemos armado para la creación de los pools luego acá en la pestaña senior dice senior porque son funciones un poco más avanzadas estas no las vamos a utilizar en video porque escapan un poco al fin práctico y está más orientada a lo que es gestión de datos que por la naturaleza de la grabación de video no nos van a ser muy útiles si quizás ahora la configuración del ESCASY que es el enlace con los que nos está enviando la información van a ver que por un lado tenemos el target que sería el host o el que nos está enviando acá lo único que tendremos que hacer es agregarle el nombre perdón acá lo que estamos configurando es el el pool o el volumen lógico al que le vamos a enviar la información que nos llegue el ESCASY y en la parte del INS es que pondremos la dirección de que va a estar recibiendo de que nos va a estar enviando el NBR que nos va a estar enviando a través de la red verán que la configuración es bastante básica acá nos va a quedar ya una tabla con con los volúmenes lógicos que hemos tenido ya armados dentro del storage y que están funcionando y que podremos compartir para acceder de manera remota desde un software cliente ya sea por FTP o directamente por acceso directo al IP de el storage también a este le podremos indicar la cantidad de conexiones que podemos tener al storage a través de clientes FTP y el máximo de transmisión de el ancho de banda de transmisión que podemos asignar más que nada para no sobrecargar digamos el ancho de banda que está utilizando el storage ya que vamos a tener siempre una parte destinada a la recepción de video de datos finalmente tenemos una configuración de alarmas las cuales nos puede enviar a través de la red o por email en este caso vamos a poder no lo vamos a poder indicar que alarmas nos envía sino que cualquiera de las fallas o errores que vaya diagnosticando el equipo nos va a enviar por correo o por SNMP por la red según sea la criticidad obviamente del alerta no es lo mismo un warning quizás de que se están detectando determinados errores de lectura o que nos haya fallado directamente un disco rígido porque yo tuve una falla mecánica o de la alimentación y finalmente en esta última pestaña vamos a ver todos los registros del equipo de cuando se conectó a una red de cuando se encendió cuando se apagó cuando se puso un disco nuevo rígido cuando se cambió se cambió las configuraciones etcétera vamos a tener todas las todos los registros de accesos a través de los clientes y esta última pestaña que dice resume en realidad se se refiere al a llevar al equipo al estado de fábrica o sea esto sería una especie de default y le podemos decir que parte queremos exportar de la configuración para luego no tener que configurarlo todo nuevamente sino que podemos exportarlo en un archivo y luego cargar de nuevo esta configuración de dicho archivo y en la parte de abajo vemos que le podemos decir que parte de de la configuración es la que queremos llevar a default se damos de cuenta acá que resume significa default podemos hacer al estado de fábrica absolutamente toda la configuración o solamente la de red la del NAS o sea la del almacenamiento de la storage o bien solamente la de el enlace escasi que hayamos tenido con el NR y bueno ven que es muy simple no tiene demasiadas configuraciones acá lo que más hay que darle bolilla quizás es al armado de los RAID y al dimensionamiento del del array de discos la parte del escasi es muy simple lo único que se hace es indicarle de qué IP va a estar recibiendo el video y con eso ya tendremos el sistema configurado